tras más de una década juntos y dos hijas el chef jesus del programa despierta américa y su hasta ahora pareja maría juliana han puesto fin a su historia de amor la madre de las hijas del carismático chef del show matutino de univisión presentó una petición de divorcio el primero de mayo en los tribunales del condado de miami-dade en los documentos presentados a la corte se incluye un acuerdo entre las partes y un plan para la custodia de las niñas lo que deja entrever que el divorcio al menos en la parte legal parece amigable la noticia la adelantaba este jueves la periodista mandy friedman quien descartó que la separación se debiera una infidelidad como se ha rumorado en algunos medios de comunicación según friedman los constantes viajes de ambos por sus trabajos aunado a la rutina y el ser papás súper entregados habría dado inicio a una desconexión como pareja más nunca como una familia hasta el momento ninguna de las partes se ha pronunciado públicamente al respecto el flechazo entre el chef jesus y la madre de sus hijas se dio en 2010 en miami cuando yo lo vi me llamó la atención inmediatamente contó juliana a principios de 2023 en una entrevista para el programa despierta américa él llama la atención por su altura y todo lo demás pero yo vi algo más allá una mirada noble linda los detalles que tuvo con ella en sus primeras citas la fueron enamorando yo notaba sus detalles simples pero muy importantes para mí que era abrirme la puerta del carro llegar a tiempo por mí olía muy rico esos pequeños detalles me fueron enamorando tras dos años de noviazgo ambos se dieron el sí quiero en una romántica boda en 2012 y posteriormente llegaron sus dos grandes amores sus hijas anabela y silvana